En este vídeo vamos a mostrarle cómo personalizar las preferencias de su organización en el John Deere Operation Center. Las preferencias incluyen ajustes importantes como unidades de medida, usos horarios, administración de archivos y más información clave en función de la región local. Las preferencias de organización establecidas en la web del Operation Center también afectarán a la versión móvil del Operation Center. Para acceder a sus preferencias, haga clic en el nombre de su organización, situado en la parte superior derecha de la página de mapa principal. En la lista desplegable, haga clic en el icono del engranaje junto al nombre de la organización. Si se ha asociado con varias explotaciones u organizaciones, asegúrese de que selecciona el icono del engranaje correspondiente para la que desee ajustar las preferencias. Hay varias pestañas a la izquierda, donde puede revisar sus preferencias. Para modificar las preferencias en cualquiera de las pestañas, es necesario seleccionar la tecla de Editar en la parte inferior derecha. Tenga en cuenta que la tecla de Editar solo es visible si tiene el nivel 2 de acceso para la organización. Detalles de la organización Es la primera pestaña que aparece. Aquí puede configurar la razón social y el domicilio de su organización. Es importante tener la dirección correcta para garantizar que la página de mapa principal se abra por defecto en la ubicación correcta al iniciar sesión. Si realiza algún cambio, asegúrese de hacer clic en Guardar o en Cancelar para anular el cambio. En la pestaña Configuración puede ajustar el uso horario, las preferencias de idioma, las unidades de medida y las preferencias de rendimiento. Es importante tener el uso horario correcto para garantizar que los datos agronómicos estén asociados con la fecha y hora correctas al ser procesados en el Operations Center. Puede elegir entre unidades de medida métricas e imperiales y decidir si desea ver sus datos de rendimiento en formato por volumen o peso. Esto afectará a los formatos de datos que verá en el analizador de campos. Más abajo puede activar o desactivar una serie de opciones. Opciones de recuperación de terminal le permite decidir si desea incluir los datos de la máquina registrados en JDLink al vender o intercambiar equipos y transferirlos a otra organización del Operations Center. Esto debe discutirse y configurarse debidamente en el momento de la venta o intercambio. La opción Enrutamiento de datos manual está normalmente desactivada. Cuando se activa esta opción, cualquier dato agronómico que reciba en su organización de una máquina se guarda en el administrador de archivos y no se procesa para su visualización. Esta opción es especialmente útil para contratistas que utilizan el ajuste para poder enviar archivos de datos agronómicos sin procesar a la organización adecuada del cliente, a la vez que garantizan que los datos del cliente no sean procesados ni visualizados en la organización del contratista. Detección de campos Está activada de forma predeterminada. Este ajuste permite a su organización utilizar las lindes del campo como un cercado de datos o bucket. Cualquier dato registrado en una máquina dentro de una linde existente en el Operations Center se asignará y procesará automáticamente en el campo adecuado una vez recibidos los datos de la máquina. Al recibir el Operations Center los datos de forma inalámbrica, estos se asignan, procesan y recortan automáticamente en la linde del campo adecuada, garantizando que los datos agronómicos se encuentren en la ubicación adecuada y con la convención de nomenclatura adecuada para fines informativos. Si se desactiva esta opción, los datos agronómicos se ordenan por nombre del campo y si es necesario se crean nuevos campos. La siguiente opción es importar automáticamente las lindes y está activada de forma predeterminada. Esto permite que cualquier linde incluida en el archivo de configuración y cargada en el Operations Center sea procesada y añadida al mapa. Por lo tanto, si desea importar cualquier linde nueva que haya creado en una máquina u otra fuente, debe asegurarse de que este ajuste esté activado. Cuando esté activada la opción sobre escribir perfiles de equipos, le permite actualizar ajustes de la máquina y del apero, como, por ejemplo, desplazamientos subiendo un archivo de configuración desde la pantalla donde ha realizado los ajustes. Sin embargo, los perfiles de equipos solo se actualizan mediante este método si primero se ha creado el equipo en el Operations Center y luego se ha enviado a una pantalla. Si desea crear líneas de guiado con Autopad, es necesario activar esta opción. Tenga en cuenta que Autopad requiere componentes adicionales como un receptor del apero y la activación de la automatización. La siguiente pestaña son las preferencias de nomenclatura de archivo, que resultan importantes para identificar y localizar archivos de datos sin procesar dentro de la herramienta Archivos en el Operations Center. Esto es especialmente importante si tiene previsto exportar o compartir sus archivos de datos sin procesar con otros socios. La convención de nomenclatura predeterminada para los archivos sin procesar recibidos del equipo es el nombre de la máquina y el registro de hora. No obstante, en muchos casos puede resultar más relevante un formato de nomenclatura que incluya el nombre de campo o tarea. Vale la pena recordar que la herramienta Archivos tiene una función de filtrado integrada que permite identificar los archivos sin procesar asociados a una determinada operación en el campo. En la siguiente pestaña puede revisar los términos y condiciones de la organización del Operations Center y descargar una copia en su ordenador si lo desea. El ajuste predeterminado para preferencias de asignación de socios implica que el acceso de los miembros de su personal a la organización de un socio no debe exceder el acceso otorgado a su organización. Dependiendo del tipo de empresa y de los requisitos de acceso de los miembros del personal, es posible que desee otorgarles un mayor acceso a las cuentas asociadas a las que prestan apoyo. Dependiendo del tipo de empresa y de los requisitos de acceso de los miembros del personal, es posible que desee otorgarles un mayor acceso a las cuentas asociadas a las que prestan apoyo. Podemos tomar como ejemplo una empresa de servicios agronómicos. Es posible que el propietario de la empresa no quiera que su personal realice cambios en los ajustes o datos de la organización de la empresa agronómica. Sin embargo, es posible que su personal esté prestando apoyo a un cliente que requiera un mayor acceso a la organización asociada que el que tiene en la organización de la empresa agronómica. La última pestaña es Opciones de importación, donde puede cambiar sus preferencias de importación de los productos al Operation Center mediante archivos de configuración. Si se establece en Importar siempre, cualquier producto incluido en un archivo de configuración cargado en el Operation Center se importará a la herramienta del gestor de productos. Si prefiere que no se importen los productos, cambie el ajuste a No importar nunca. Le hemos mostrado las diferentes preferencias de organización que existen en el John Deere Operation Center. Si necesita más información u orientación, póngase en contacto con su concesionario local John Deere. Gracias por la visita y asegúrese de comprobar nuestros vídeos de aprendizaje.